¿Qué pasa Repromoters? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a traer la historia de la 3090. Me he comprado esta tarjeta e ido a saco, a lo loco, como el que no quiere la cosa. Esto igual es una locura, lo veis al final de vídeo, antes dejadme enseñaros los Kilders. Ya están operativos los dos, puerto de carga. En uno me ha saltado una alerta de mete el password compañero y no lo tengo, así que le meto el 1-1-2-2-7-7. Resetea todo y los dos Kilders para leer libros, ya os comento, están estupendamente, los dos 20 euros. Pero antes de adentrarnos en esta siniestra aventura que atemorizaría hasta el mimísimo Satanás, dejadme que os traiga esta tarjeta gráfica 1650 de lote de chatarra de la buena. ¿Y esto qué le pasa? Bien, esto nos vale para adentrarnos en la chicha, en lo gordo, en la 3090. Fijaros, puerto PCI, 12 voltios tiran a negativo. Ojo con este detalle, esto me está tirando a negativo. Hay un corto, hay un problema. Vamos a llamarle problema más que corto. ¿Por qué pasa esto? Bien, por aquí vienen los 12 voltios, van subiendo y se van a algún componente como este transistor, a la bobina de filtrado de 12 voltios, a otros condensadores y alimentan los MOSFET de las fases. Están ahí parados, alimentándolos para cuando haya los pulsos, para que luego con los pulsos, entre MOSFET de alta y MOSFET de baja, saque el voltaje adecuado para el componente. Un voltio aproximadamente... ¿Qué diablos te pasa, amigo? Has bañado al IC encargado de los MOSFET, de los pulsos del PWM, en flux. ¿Te aburrías si has dicho? Échale flux aquí, a ver si va. Bien, ojo al manojo. Si yo le meto un voltio por estos tres pines de la fuente, tendría que consumir 4 amperios, que es lo máximo que le puse, y en cambio me consume 0.4. Yo no entiendo nada. ¿Qué ha pasado aquí? Si yo alimento una tarjeta gráfica desde la fuente de alimentación, no por el PCI, desde los cables de alimentación, esta alimentación de 12 voltios me viene también a la base de los MOSFET, ¿correcto? Si yo lo hago con una tarjeta que no tiene conexión adicional, me vienen los 12 voltios a la base de los MOSFET por el puerto PCI. ¿Por qué hay que meterle un conector? Porque si la tarjeta tiene un alto consumo, el puerto PCI no es capaz de dar ese amperaje. Bien, hasta ahí está claro. No me rompas mucho más la cabeza, pero espérate amigo, fíjate. A la salida de las dos bobinas finales de la fuente, hay una comunicación entre todas las fases. Bien, vamos a ver. Si yo tengo una fuente, me da igual, VRAM, GPU o 3 voltios o 5 voltios, es indistinto. El funcionamiento es un IC que se encarga del control de la pata 4 del MOSFET. Este IC tiene un enable, es decir, un interruptor. Cuando ahí llega una señal, el tipo dice, me pongo en ON. Y tiene su negativo, lógicamente, porque habrá que alimentar esto, esto no vive del aire. Y tiene su 5 voltios, su alimentación, su VCC, que le viene por aquí. Yo tengo su positivo, su negativo y su interruptor, que cuando yo quiera, lo enciendo. Y luego tengo otras señales, como power, ok y control de los gays de los MOSFETs. Hasta ahí, bien. Luego tengo a la salida, por otro lado, un MOSFET, otro MOSFET, pueden ser 3, pueden ser 2 o puede ser un MOSFET con el drive integrado. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, pero simplemente para que entendáis el concepto. Y a la salida de estos MOSFETs tengo una bobina, aquí tengo 2, da igual, indistinto las que sean. Me va a sacar 10 amperios de máxima por esta línea, que no es una broma, y 1,55 voltios. Es decir, voltaje de VR. Bien, tengo ahí una fuente de fase. ¿Qué pasa? Que a este MOSFET le llegan 12 voltios. Correcto. ¿Y pueden pasar? No, porque de momento nadie ha pulsado en la pata 4, no ha llegado ahí alimentación. ¿Quién se la manda? El IC que controla los pulsos del MOSFET. Cuando este IC le mande ahí alimentación, el MOSFET deja pasar 12 voltios durante un instante, el tiempo que dura el pulso, para cargar la bobina y el condensador. Cuando corta, alimenta el low gate, es decir, la puerta del MOSFET de baja. ¿Por qué le llamas de baja? Porque se va a negativo y el de alta porque tiene el positivo y que hace descarga ahí a negativo. Bien, esta operación se hace muchísimas veces por segundo y lo que consigue es sacarnos este voltaje. Esto es la teoría. Tampoco vengas aquí a coger apuntes. Tranquilo. Bien, ¿qué sucede con los cortos? Si yo tengo un corto en el MOSFET de baja, ¿cuál es? El que va a negativo, los 12 voltios llegan aquí, pero cuando abriera ese MOSFET sería negativo. No hay mucho más problema. Y si yo mido la bobina, cuando hacemos las mediciones en bobina, si a mí me está dando un valor bajo, ¿por qué puede ser? Porque se me va a negativo un MOSFET. Es decir, está cerrado y está a negativo el MOSFET de baja. ¿Qué pasa si se me pone en corto el MOSFET de alta? Que los 12 voltios no necesitan la orden del gay para pasar porque está en corto. Y por lo tanto, ¿qué va a la bobina? 12 voltios. ¿A dónde van esos 12 voltios? A la VRAM, a la GPU o a lo que tú quieras. Entonces, si yo desde la fuente de alimentación digo, esta línea es de 12 voltios, mi top es 12 voltios. Si yo tengo el corto de alta en corto, meto 12 voltios a una GPU y nos hemos cargado una GPU que puede valer más de 1000 euros. Todo por no haber sido precavidos. Ojo con inyectar voltaje. Si yo ahora le meto el voltio, porque yo sé que el GPU trabaja un voltio, ¿qué me sale el voltio en las bobinas? ¿Por qué? Porque hay un corto en un MOSFET de alta. Es decir, no puede salir ninguna alimentación por las fases hasta que no arranque la tarjeta. ¿Por qué es el IC el quien activa las fases? Y me ha salido. ¿Qué tengo que hacer? Ver por qué bobina me sale. ¿Y por qué las levantas? Porque van unidas todas al final. Porque son fases que cada una en la bobina tiene su pulso y saca esa alimentación y se juntan en paralelo para mayor amperaje. Entonces, si yo veo que están unidas, ¿cómo sé cuál es la culpable? Pues si yo las levanto y voy midiendo, veo que hay una que tiene esa fase, un MOSFET en corto. Y por lo tanto, el voltaje que yo inyecto por ahí, me da igual, por ahí o por la entrada de fuente adicional, se van por ahí. Llega este MOSFET, no puede pasar porque no lo ha activado el IC. Llega el otro, no puede pasar porque no lo ha activado el IC. Y llega este y pasa. ¿Por qué? Porque está en corto. Entonces, todo lo que yo le meta en ese punto se va al GPU. Ojo con inyectar voltaje. No, es que yo leí en internet que yo le puedo meter hasta el límite de línea. Vale, pues luego en internet que te lo repare el que te lo dijo. Bien, yo quito ese MOSFET y fijaros, ¿está en corto o no está en corto? Está en corto. Hemos detectado, simplemente sin forzar, dónde estaba el problema. Si yo ahora quito ese MOSFET que tengo, en vez de tres fases, dos fases. 0.8, correcto. Y tengo ya también memoria de Uber Rats. Bien, después de esta teoría, ya estamos preparados para afrontar el problema. Explícate mejor, Repro, no te estoy entendiendo. Ahora me entenderás. Una tarjeta de 1200 euros en su día, incluso 2000 euros. Una locura. Yo he hablado con este tipo. La apuesto a 250. No me la daba a mandado. Y le he dicho, oye, no te olvides, le he tenido que volver a hacer otra oferta. El tío es que se olvidaba, se le iba la pinza. Y yo, dale que te pego. Oye, que te he vuelto a hacer el pago. ¿Por qué? Insistía. Porque me la he jugado, Repromoters. Y el vendedor, que es un tío que tiene votos positivos, dice, a mí el PC no me enciende cuando yo le meto el cable PC. Ya sabéis que esto es un riesgo. No voy a daros consejos. Compráis algo y os llega otra cosa. A mí me ha llegado esto desmontado. Aquí tenéis la placa. 24 gigas de DR6. Una bestialidad. ¿Pero qué diablos te pasa? Ya estamos con el flush por toda la placa. Sin sentido, porque es que esto no se ha quitado. Han echado flush y han dado calor. Igual no eran capaces de quitarlos para afuera. Pero esto es el Morphe Doble con el Drive todo en un encapsulado. En vez de ser dos, va todo ahí. Es más complicado y realmente es algo que hacen por tema de consumo y de control de alimentación. Pero nos lo complican. No pasa nada. Tenemos que ver la alimentación que llega a esas fases. ¿Por qué? Porque si está en corto, ¿qué va a hacer la fuente de alimentación? Parar. Apagarse. Por eso el equipo no enciende. Si está en corto o si tiene resistencia baja. Ojo a este detalle. ¿Y quién tiene resistencia baja? El GPU. ¿Qué puede pasar? Que el IC de fase esté a corto a negativo o esté en corto tirando al GPU. Es decir, esté en continuidad. Ahora, yo mido esta resistencia de 12 voltios de fuente y me está pitando. Me está diciendo, ojo que aquí vienen problemas. No te metas amigo, que te voy a cortar la alimentación. Y me lo hace por seguridad. Fuentes buenas. Gastaros el dinero en una fuente. No metáis una fuente de 20 euros ni de 30. Tenemos que ver qué alimenta esta resistencia. ¿Cuáles alimentan? No vamos a quitar todos al azar. Esta resistencia en este BoardView. Me está diciendo que me alimenta estos dos y estos otros dos. Está alimentando cuatro ICs de fuente. ¿Cómo podemos saber cuál es el culpable? He intentado deducirlo tocando otros pines porque a veces hace contacto, hace corto en otros pines. Ha sido infructuoso este resultado. Bien, podemos quitar bobina. Va a costar. Están agarradas como el diablo. Se agarra las almas malignas. Pero he quitado este Morphette. El corto seguía. He quitado este otro. Y se ha ido el corto. Ya está. Hemos conseguido quitar el corto. Tenemos cuatro millones de Omnios. Y en la otra resistencia, un valor parecido. Ahora viene el kit de la cuestión. Si no le han inyectado voltaje y no se han llevado la GPU por delante, hemos triunfado. Y aquí es donde viene la tensión. Fijaros, estos son los dos ICs, como os comento. Y esto que veis aquí es la salida que va a la fase. ¿Veis? Positivo y salida. Y uno está en corto. Por lo tanto, lo que entra por ahí, sale por allá. Quedaros con esto. Por eso os insisto. Eres pesado, amigo. Pero métetelo en la cabeza. Si no vas a reventar gráficas. Bien, ya la conecto. ¿Y qué tenemos? Tenemos el voltaje. Y vamos sin dos fases. No pasa nada. Esto hay que cambiarlo. Pero ahora no va el problema por usarlo así. Pequeño disipador. Y tengo que intentar alimentar esto de forma rápida. Por Dios, te lo pido. Vamos, que son 250 euros más envío. Esto no va, Repromothers. Esto ha ido al carajo. ¡Maldición! Pero espérate, no te rindas aún. ¿Por qué no te ha pitado el equipo con tres pitidos? A ver si es que por HDMI no va. Y por DisplayPort tenemos. Imagen Repromothers. Ahí está. La 30. 90 en principio. Pinta. Bien. Voy a poner refrigeración básica. Y arrancarla con el Windows. Windows con un S.S.M. Esto tiene que ir. Te lo suplico. Si he sido malo, te pido perdón. ¿Qué diablos pasa ahora? Ahí está. Ha vuelto a la vida. Estaba reconociendo el dispositivo. GPU Z nos está diciendo que la reconoce. Y Windows también la reconoce sin el símbolo de admiración, sin el código 43. Pasemos este test. Este PESPAR a ver cuánto nos da. Pero recordad. Voy con 2 GB de RAM y un CPU muy básico. Esto no va a tirar mucho por el CPU cuello de botella. ¡Abismal! Y ahí tenemos el rendimiento. Lógicamente, como os comento, el CPU SP en un G2030 no da de sí. Pero la tarjeta no da problemas. Está funcionando bien. Hay que cambiar estos dos ICs. Hay que limpiarla. Hay que cambiar pasta térmica. Hay que cambiar los thermal pads. Hay que poner una cosa decente. Y tenemos una tarjeta que nos va a dar la vida. La gama alta, un riesgo. Pero aquí venimos a jugárnosla. Y si no, hemos aprendido en el viaje. Bueno, reprobado desde este vídeo. Se ha parecido interesante. Así es, darle un like que nos ha ayudado bastante. Y no os olvidéis de suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!